A unas horas de que el huracán Katia entre a las costas de Veracruz, los fuertes vientos empiezan a registrar y a incrementar. El Ejército Mexicano y Personal de Protección Civil de Veracruz evacúan a las personas que viven en comunidades alejadas o en la ribera de los ríos y la trasladan a los albergues que ya fueron instalados. Ante esta situación, Protección Civil de Tecolutla pidió a la población dejar las viviendas que se encuentren en zonas peligrosas, ya que lo más importante es salvaguardar su integridad. Katia se acerca a las costas de Veracruz y se espera su impacto antes de la medianoche de este viernes, lo que está originando lluvias en el estado de Veracruz. Autoridades de la entidad exhortan a la población a buscar el refugio más cercano a su domicilio y para quienes no lo ubiquen pueden consultar la página de internet. Con información de Iván Santiago e imágenes de José Luis Leone, enviados, Notimex.